La verdad es que no ha sido fácil para los dos Hoy sigo aquí, esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte salir y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí, dejando toda mi verdad Creo que la nadie en la ciudad viene por vos Yo lo sé de lo que sea Yo no sé Jesús La luz Me sigo en tu camino La luz Dentro de ti Que sobre el infinito Entregar soy Yo no sé Esperando por ti Yo quiero mirar Cuando el mundo se fuera de verdad Yo no sé Y que nos ven y haciendo en ti No ves que soy, soy en ti Dejando toda mi verdad Dejé dar una vida en la ciudad Pero todo supe que lo acabe Yo no sé Y así como ya sé ¡Gracias!